Ya tenemos ya, vamos a tener nueve años que estamos, vamos a trabajar, tenemos tres, bueno, con estos son tres años que hemos trabajado con nuestros reales, porque según el Arcarde no, 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 no tiene dinero y la gobernación. Entonces, bueno, para que esa tradición no se pierda en nuestra comunidad, porque ya estas son unas ferias internacionales, entonces, bueno, uno mismo vamos a poner todo su empeño para que esta feria y los que vengan de fuera se encuentren en una feria más o menos para, para ver, pues, para que digan, ay, sí, fuimos a la feria de las Pepitonas, todo chévere y todo eso. Pero detrás de eso hay otra problemática también, porque las Pepitonas vienen cara, el saco viene a 600 bolívares, la medida del alquilo de Pepitonas va a venir a 250 y ayer me vinieron a avisar. Entonces, más los que llevan para el guiso de las Pepitonas, el llamado que yo le hago a Elino, que por favor vengan, que ya la feria la tenemos encima, porque ya la calle es Parmalito, ya está inmontada con la calle principal de Aguas Negra. Entonces, ese es el llamado, pues, que yo le hago y que tome carta en el asunto, porque vinieron ayer y no hicieron nada, porque todavía sigue el agua, el Aguas Negra todavía por las dos calles.